Una de la tarde, 13 minutos y llegan las fiestas de fin de año y con ello aumenta el consumo de licor en el país. Precisamente por ese motivo el INVIMA realiza un experimento social para que los colombianos sepan reconocer una botella de licor adulterada. El siguiente es un informe de Paula Osorio. ¿Qué tal? Un saludo compañeros y televidentes, pues el INVIMA se encuentra realizando un experimento social, una campaña para validar que tanto los ciudadanos conocen una botella de licor adulterada de una que no lo esté. Tenga mucho cuidado en esta época donde aumenta el consumo de licor, pues también aumenta la venta de licor adulterado o de contrabando, que puede tener serias consecuencias para su salud. ¿Por qué? Porque comparamos con otra botella de licor y una tenía menos volumen de líquido que la otra. Además la tapa se encontraba rasgada, lo cual pues indica que obviamente fue forzada. Revisar la tapa, también el plástico de la etiqueta. A la hora de consumir licor en esta temporada tenga en cuenta las siguientes recomendaciones. Verifique que los sellos y las etiquetas no tengan enmigaduras y daños. En el área de la tapa los logos o imágenes del fabricante deben estar en buen estado. Verifique que no haya partículas flotando en el líquido y al final usted también puede ayudar rasgando la etiqueta después de consumido el producto. Para consultar los resultados de este experimento deben ingresar a las páginas oficiales de Facebook y de Twitter del INVIMA y validar qué tal están los colombianos en el conocimiento de este importante tema. Paula Osorio les informa desde Bogotá. Paula, gracias por toda la información.